Ja, que tú sabes que llegó, clomi party, Dizelo DJ Sam, Dile, Bones Music, ay, Se presenta a bailarines clomi. Envidia lo que quieras, sé que lo haces bien, Sé que tú nunca coronas como yo lo sé. Envidia lo que quieras, sé que lo haces bien, Sé que tú nunca coronas como yo. Matando, te pides, ya me estoy curando, Pensando que te quede igualito, sigo ganando. Tal vez es el aeropuerto más, pero más pequeño que puedan ver en ese tipo. Pero, puchicas, que rápido fue todo. Ja, ja, ja. Perdón, chicos, la hora de nuestra llegada a Lima, Bueno, tenemos una temperatura de 18 grados a los cielos cubiertos. Envidia lo que quieras, sé que lo haces bien, Sé que tú nunca coronas como yo lo sé. Envidia lo que quieras, sé que lo haces bien, Sé que tú nunca coronas como yo. Y tu carácter cambió, viendo cómo lo hago yo. Yo te tengo de cerquita, porque bravo aquí soy yo. Ajuda puse cabrón lo que da con tu intención, No es por ser tan miserable que no brillas con tu luz, eh. Entiende que es lo que está lindo con mi culpa. Y eso es lo que te fluta. Eso es lo que te fluta. Eso es lo que te fluta. Entiende que es lo que pa' mi no coge culpa. Y eso es lo que te fluta. Eso es lo que te fluta. Deja a tus demás. Coya te está matando. Deja a tus demás. Coya que te está quemando. Deja a tus demás. No van a creer. 10 de la mañana. ¿Qué te parece? 5 de la tarde. No sabes qué felicidad te da al ver cuando regresas del país. Uf, esos cajeritos. Uy, nostalgia. Que tu plata vale. Bueno, aquí estamos ya retornando. Estamos en el vuelo de retorno para la ciudad de Hilo. Puchicas. La verdad. Solo leer Hilo ya. El corazón como plum plum plum. Empieza a latir a mil por hora. Toda la gente iba a Hilo. Estaba sorprendido. No conocía a nadie. Pensé que como idea era pequeño iba a encontrarme una cara conocida. Pero... No. Esta vez no. Así que nos subimos al bus. Ya que estábamos muy alejados. Y... Tres... Tres... Cuatro días después del accidente que hubo en LAN. Pues... Ahí. Con esa sensación. Con ese miedo todavía de la gente. Pero... Tocaba volver a casita. Y... Allá vamos. Dale. 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 Dale.